BOSQUE DE LA LUNA ¿Y si dejamos que el chico se vaya? Es su vida. Tampoco es que vayamos a sacar nada de esto, salvo una palmadita en la espalda por parte de los magos. ¿Dejar al chico solo? ¿De noche en un bosque lleno de pesadillas? ¿Qué pasa si algún inocente se topa con esos monstruos? ¿Qué protectores son, eh? Nuestros amigos. Bueno. Venga, ahí. ¿Puedo pegarle un corte a la flechita? A ver, a la cuerda con una flechita. Ahí. Vale. Puntos de mejora disponibles. Vamos a ver. ¿Por qué empezamos? No, esta no. A ver, puntos, puntos, aquí. Arco a punto. A ver, ¿cuál es? Pada eléctrica, ya la tenemos. A ver, puntos de mejora. Voltereta. 42 de 80. Espada eléctrica. No me deja subirla más. En Train 2 se podían subir algunas habilidades. Invitación de enemigos. Vamos, a ver, por ahí. ¿No puede saltar? Cuidado, que ahora estos tiran bombazos de esos. Vale, pero yo... Ahí va, no me he dado cuenta que ahí no te puedes caer. Vale. Cambio de flecha, rápidamente. Eso. Ahí va, que me he caído, sin querer. A ver... Oh, mirad esas piedras brillantes. Se dan los ecos de una magia ancestral que persiste en estas ruinas. Veamos qué hace esta magia. ¿Puedo disparar? No. Tampoco. Eso. A ver, si pongo eso ahí. Ah, hay que poner un bloque. Vale, 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 vale. Si yo quito esto, por ejemplo. Ah, amigo Lucas. Vale. Mira, vamos a colocar esa ahí, para subir ahí. Ahora voy contigo, espera. Vale. No hay ninguna más. No. Vale, pues venga, este lo podemos poner ahí. Y el otro, ahí. Eso es. Vámonos. A ver. Eh... Con Zoya. Camina sobre la cuerda. Mira, ahí puedo pegar un flechazo, que esas son de las ramas que se rompen. Vale. Y ahora tengo que pegar un flechazo ahí. Vale, de guay. De guay, de guay. Vale, pero espera tu momento. Vale. No sé si voy a llegar con un único... A ver. Efectivamente. No llego. Vale. Bueno, pues... Vamos primero a abrir ahí. Anda, esta se rompe. Vale, pues está claro que ese bloque hay que ponerlo ahí. Vale. La piedra es la que no se rompe. La podemos poner ahí. Vale. Y ahora... Esto... Es... Eso es. Espérate, a ver si ahí arriba va a haber algo. Sí, efectivamente, si hay algo. Eso tengo que hacerlo con... Con Zoya. Mierda, me he caído a botón. No. Leche. No. Ese ahí. Ese. Y ahora cambiamos. Zoya. Ahí. Eso es. Vale. Ya me da igual que me mate porque ya he cogido la gema. Claro que me importaba. Vale. Perfecto. Vale. Ahí no hay nada. Pasada de gráficos, eh. Qué juego más bonito. A ver. Tocas a Tutiplayer. Vamos, a ver. ¿Puedo andar al mismo tiempo? No. No puedo andar ahí. ¿Por qué? Porque hay una... Un pacito. Bien. Allí no llego. O creo que no llego. Vamos a ver. Es que no sé si hay algo. No se ve muy bien. Vale. Necesito poner algo aquí. ¿Puedo saltar ahí? Sí. Vale. Si cojo este bloque... Claro, aquí me vendría bien lo de poner dos. Que no lo tengo. A ver. Vale, pero... Lo que sí puedo hacer es congelar la plataforma, ¿no? Si es que se puede. Sí, sí se puede. Vale. Vale. Vamos a poner el peso aquí. Vale, perfecto. Qué ágil es Amadeus, eh. Eh, espera. Venga, ¿y esto? ¿Qué le pasa a ese lobo? Que tiene una especie de poder. Toma. Toma. Vale. Aquí hay que quedarse el de atrás. Vale, espero que tras este lobo ahí... Me va a cubrir las flechas. Vale, tranquila, tranquila. Que desde aquí... Bueno, cuidado que tengo el lobo aquí. Fuera. Y ahora tú eres carne y cañón. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Vale. Esa vieja a la que Amadeus le tenía tanto miedo me recuerda a alguien. Decía que era su tita, ¿no? No fastidies. Aunque no termino de acordarme de quién era. Amadeus, ¿qué tal está Margaret? Eh, pues como siempre, los negocios van bien este año. ¿Qué negocios tendrá Amadeus? Eso no lo sabemos. Ahí no llego, ¿no? Espérate, que a lo mejor ahí hay algo. Anda, mira, si es que hay que mirar hasta en el último rincón, ¿eh? En este juego hay que mirar hasta en el último rincón. Controbaro. Vale. Condenados, ¿dónde los esconden, eh? Venga, déjate caer ya. A ver, ¿puedo poner...? Ese me abre eso. Vale. Está claro que tengo que ponerlo encima de otro. Un momento. Ese ahí. Vale. Allí no llego, ¿no? Vale. Se supone que con Pontius debería llegar. Vale. La historia está en... ¿Qué pongo aquí? Puedo coger con Amadeus. Vale. El problema es que me he quedado atascado ahora. Vale. Pues mira, lo vamos a hacer así, de la manera más fácil. Este aquí. Vale. Vale. Ahí. Empuja. Ahí. Vale. Eso es. No, espérate. No me da igual, porque ya he pasado. Por supuesto que me voy dejando, aún así, gemas en los niveles. Muy difícil sacárselo todo a la primera, eh? Ya lo digo. Aquí, además, en algunos casos requiere tener habilidades que todavía no hemos desbloqueado. Aquí, con una flechita... Vale. Tiene que ser desde aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pero si es ahí, se rompe. Vale. Mira, vamos a poner esa ahí. Vale. Y ahora, esta la vamos a poner aquí. Se supone que ya debería llegar. Lo que pasa es que quiero pillar eso. Vale. Está pillado, ¿no? Sí. Muy bien. Sigamos. Le he echado para ti. Eso es. A ver. Vamos a encargar uno de ti. Primero. Los condenados, sus proyectiles, atravesan las plataformas. Vale. Ahí quedas tú. Toma. Qué buen impacto, eh? En las piernas, en las piernas. Vale, ya puede hacer aparecer bolas de acero. ¿Qué me dices? A ver. Ah, mira. Cubos o bolas. Anda. Vale, vale, vale. Qué chulo está. Vale, a ver. A ver, déjate caer. Uh, ¿qué le pasa a eso? Uh, qué demonios. Eso le pasa algo raro, eh? Vale, vamos a ver. Vamos primero a esta zona de aquí. Vale. Mira, estoy viendo que ahí tengo disparo. ¿No? ¿Cómo que no? Pues no. Está bien encerrada la condenada. Vale. He atado uno con otro. A ver ahora si pongo uno aquí. Vale. No sé muy bien cómo se ha quedado eso ahí, pero me vale. Eso. Dos puntos de mejora disponible. Vale. Bola rebotadora. Mira. A modo de poder manipular mágicamente los atributos físicos de la bola que hace aparecer para que ganen flexibilidad de más resistencia. Vale, la compramos. Vale. Vale. Con Amadeus. Eso es. Ponemos una bola. Ahí. Cambiamos a Bronteos. Venga. Perfecto. Vale. Pues con el mismo Amadeus. Yo creo que podemos subir encima de la bola. Sí. Ahí arriba hay algo que es que no me fío. Mira. Esto que es. Rebota como si fuera un chicle. Ja, ja. Bueno. Digo yo que tendría algún uso, ¿no? Eso. Caja de momento. A ver. Mira. Que no me quiero dejar. Mira. A ver. ¿Qué pasa con esto? Se ha ido a hacer puñetas. No, está botando ahí. A ver. No le veo mucho sentido a esto. De momento. De momento. Vale. Ahora, con Pontius. Estamos ahí. Con Amadeus. Volvemos a colocar la bola allí en su sitio. Vale. Con Pontius otra vez. Lo lanzamos. Vale. Y ahora, ¿qué? Y ahora, ¿qué? He ahí la cuestión. Ahora, ¿qué? Ah, hemos cogido esa, pero hemos caído. A ver. A ver. Si tengo esta aquí. Claro, pero eso hay que colgarlo de algún sitio. Bueno, mira. Vamos a hacer las cosas por partes. Es ahí. Congelamos. Vale. Cambiamos. Vale. Ahora. Si la pongo ahí, ¿me cuenta? No. Tiene que ser cuadrado. No me cuenta. A no ser que, a ver. ¿Qué podemos poner aquí? Esto es. Lo que pasa es que solo puedo tener una plataforma al mismo tiempo. Cuidado. Claro, ahí está la historia. Ahí me podría columpiar. Sí. A ver. ¡Ay! Mierda. Mira. No sé cómo he acabado aquí al final. ¡Ahí va! Hay un boquete que no me había dado cuenta, macho. Ocultos están en los secretos aquí en este juego. Eso es una de las cosas que más me gustan. Que estén las cosas ocultas. A ver. ¡Ahí va! Espérate, que no me he dado cuenta de eso. Vale. Vale. Tengo que soltar cuerda. A ver. Vale. Desde este punto. Amadeus. La caja creo que se pinchaba, ¿no? Sí. Vale. Lo que tiene que hacer Amadeus es una pelota. Para ponerla ahí. Y ahora con puntius. Eso es. Venga, 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 venga. Bien. Un secretito. Parece que no tiene arregla. Qué pena. Talismán de los sueños rotos. Ahí arriba no habrá algo. A ver. No. No hay nada. Preciosidad de gráficos, ¿eh? Este juego. Es que es bonito, bonito. Vale. Y ahora como bajo aquí. Ah, bueno. Por aquí. Vale. Esto lo puedo saltear así. Vale. A ver. Vale. Ahí. Bien. Vale. ¡Oh, Dios! Creo que le he cagado, chavales. No pasa nada. Vamos a poner esa ahí. Llega, ¿no? Sí. Ahí arriba hay algo. Sí, allí hay algo. Vale. Bueno. Vamos a coger esto. La historia está en que en el momento que yo... En el momento que yo quite eso... A ver. Así. Vale. Ahora. Con Pontius. Con que caigas. Se supone que lo puedo hacer rápido, ¿vale? Porque de un salto normal no llego. Vale. Entonces, muy rápidamente tengo que poner la caja. Uf. No. A ver. Vale. Ahí tengo que poner algún peso. Porque si no, no hay manera de que llegue. Y aquí no hay nada... Espérate, a ver si... Bueno, puedo congelarla. Qué leches. Siempre se ha olvidado de la congelación, ¿eh? Vale. Cambiamos. Ahora. Ah, vale. Con... Con zoya le pego un corte y cae. Nuestra recompensa. Vale. Ahí que sigamos. Vamos a mover, chavales. Uh, palomas. Palomas eran... Uh, de luna. Qué curioso. Esas son las polillas de este... Ah, polillas. Digo yo, palomas, claro. Por la noche, palomas. Este bosque parece encantado. Este bosque es una preciosidad. Ojalá todos los bosques encantados fueran así, ¿eh? Vale. A ver. Eso y cabrilo de alguna manera. Vale, mira. Pon una cajita ahí. Vale, está abierto, ¿no? La historia está en si voy a llegar con una... Con una flecha para cortar eso. Porque, espérate. Si lanzo... No, eso hay que abrirlo de otra manera. Esto no da aquí. Y esto tampoco. Vale. Si me dejo caer por ahí, seguramente moriré. Seguramente, ¿eh? Vale, entonces. No sé si en la pelota puedo pegar flechas, ¿sí? No, se la lleva. A ver. Mmm... Mmm... A ver, lo que falla es la cuerda. A ver, ¿qué? Eso es. Mejor un cuadrado de estos, ahí. Claro, pero tengo que empujarlo. Si no, dime tú. Espérate, que es que está atado con dos. Vale. A ver, con Amadeus. La piedra. Con Zoya. Y ahora, con este... Vamos. Nada. Ah, bueno, claro. No me deja porque he congelado sin querer la trampilla. Vale. No me había fijado. A ver, ¿dónde vas tú? Suelta, hombre. Suelta. La he congelado. Ahora. Eso es. A ver, ven para acá. Queda ahí. Eso es. Vale. Vale, tiene que ser un pelín más... Tiene que ser un pelín más... Tiene la... Esta tiene que caer aquí. Vale, pues mira. Vamos a ponerla ahí. Ahí. Vale. Y ahora se supone que tengo que disparar una flecha. A ver. No me deja. Claro. Vale, espérate. Vamos a ver si puedo soltar... De Amadeus. A ver. ¿Qué pasa si meto una pelota de esa de chicle ahí? A ver. ¿Qué me dices? ¿Que no la deja pasar eso? Tenía que ser una de las de piedra. Ahí. Ya está. Leche. La pelota de chicle ha funcionado. Vale. Cambiemos. Esa que se quede ahí. ¿Y ahora? Vale. No sé qué le pasa a Nala, que estás tornudando. ¿Qué te pasa, Nala? Vale. A ver. Ahí hay una puerta. Vale, pero yo necesito... Que vengas para acá. Eso es. A ver. Vale. Vale. La pelota la tengo que poner ahí. Qué chulo está esto de... De las pelotas, eh. A ver. Ahí. Ahí que quede encajada. Ahora. Vale. Ahí. Y ahora. Esa. O bueno, espérate. Qué leche. Si no, mira. Pues... A ver. No. No ha quedado muy encajada, que digamos. No. No. A ver. Genial. Ya se ha tocado un poquito, tío. Increíble, eh. Increíble. Eh... A ver. Claro, pero la historia está en que esa plantilla allí tiene que estar abierta. A ver. Es que... A ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a repetirlo por fin. Joder, tío. Nada que te toca un poquito, eh. Nada que te toca un poquito. A ver. No sé qué hace. Vale. Se ha quedado un poco extraña, eh. Esto, eh. Vale. Mete la bola. Ahí. Espérate. A ver. Ahí. Joder, qué historia. Está... Mira, se ha quedado buggeada la trampilla. ¿Lo veis? Sola se está moviendo. Bueno. No sé. Me ha favorecido esta vez el buggeo. Me ha dejaderme. Me ha favorecido. Vamos a ver si por aquí arriba hay algo. Parece que no. Espérate. A ver. ¿Cómo que no? Ahí hay algo. Ya lo ves que sí hay algo, macho. Ya lo ves que sí hay algo. Una carta nueva. A nuestra estimada compañera Soya del gremio de empresarios. Tenemos otro trabajo para ti. Podemos discutir los detalles a tu vuelta. Vaya, vaya. Una carta de la Inus. Este juego es que tiene secretos. Allí es donde menos te lo esperes, eh. Vale, eh, bolita con Amadeus. Quieto. Cambiamos a este. Vale. Vamos a pagarle un flechazo. Ahí va. Se ha soltado. Vale. Ahí, por ejemplo. Sí, cambiamos. Pontius. Mierda. Espérate. Más fácil que eso. Eso es. Perfecto. Si muchas veces soy yo el que se complica, eh. Eh... A ver. Vale. Hay un soporte. Unas ramas. Para que dejemos la pelotita ahí. Y ahora. Vale. Perfecto. O sea, es tres cogidas. Bueno, con Pontius ya podemos cruzar aquí. Eh, ahí hay algo, eh. Vale, pero no puedo abrirlo. Bueno. Vale. Y ahora tú. Nada por aquí, ¿no? Venga, seguimos. Ahí arriba hay algo. A ver. Ponemos la caja. Sube. Vale. A ver. Parece que se ha agarrado ahí a ese truco. No. No. No hay nada, ¿no? Vale. Sigamos. Eh... ¿Cómo se abre esto? A ver. Lo vemos. Así, ¿no? Vale. Ahí hay que poner una pelota de estas. Ya con Pontius. Eso. Vale. Espera, espera, espera. Un poquito más, un poquito más. Ahí vale. No. Quieta. No. No. Quieta. Eso es. Eso es. Eso es. Bien. Entramos. Un poco lo bruto, pero entramos. Vamos a dejar que suba un poco. Va a coger el impulso. Ahí. Perfecto. Vale. Aquí voy a tener que hacer lo mismo. Una bolita ahí. 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 Vale, a ver... Anda, mira. Vamos a ver. Vale, mira. Aquí hay que congelar las plataformas. Eh... Necesito flechas de frío. No sé si esa más valdrá. Me voy a congelar un poco más. A ver. No. Tiene que estar un poquito más para arriba. Vale. Cambiamos a la flecha de fuego. Y deshacemos la congelación. Vale. Que se va al C. A ver. Desde aquí lo voy a hacer mejor. Yo creo. Lo voy a hacer mejor. Vale. Perfecto. Y colocamos el bloque. Vale. Eso todavía no hace que abra. Hay que paralizar el otro. Vale. El otro, ¿cómo lo podemos hacer? Puedo colocar un bloque... El problema está en si suelto. Vale. Eh... Hay que hacerlo de otra manera. Espérate. Si soy muy rápido, quizá. Si soy muy rápido. Por los peros. A ver. Suelto. Suelto. No, pero... Necesito que sea cuadrado. Eso. Esa le tengo que congelar. Ahí. Eso es. Que caiga ahí. Bien. Eso es. Perfecto. ¿Qué es eso? No hay nada más romántico que la luz de las velas. Lámpara de araña. Muy bien. Aquí yo creo que ya nada más, ¿no? Allí no hay nada más. A ver. Voy a hacer un... Pero no hay nada más, ¿no? Vale. No nos podemos ir. Perfecto. Vale. De aquí subo. Salto. Vale. ¿Qué tenemos? Ahí va. Ahí va. El queso se ha caído, tío. A flechazos. Parece que el fuego le quita más, ¿no? Se ha morido flechazos. Uf. Buen disparo. Sí, señor. A ver. Con Amadeus... Por ahí no queda nada dentro de los árboles, ¿no? Y si Salius consigue conjurar todas nuestras pesadillas. Pues nos enfrentaremos a ellas, como hicimos con Mar... Tu tía Gretchen. Bah. No hay bestia conjurada que me asuste. Vale. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Hay algo ahí? A ver. Qué raro. ¿Qué raro? ¿Qué demonios hay que hacer ahí? A ver si es que tengo que traer alguna caja o algo. Mira, vete para acá, anda. Vale, pues a ver si es que lo que tengo que hacer es... Conjurra una pelota. Suena a algo, ¿eh? Bueno, vamos a probar lo que me queda, que es con el guerrero destrozar la puerta con una bestia de la bola. Vamos a ver si tapo... Vamos a ver si tapo... Ah, me lo he casado. Su tracción, sí. Con ese mecanismo. Vamos. A ver, este le puedo poner aquí para hacer peso. Eh, ahí hay algo. No sé si os habéis dado cuenta. Allí hay algo, mira. No. Eh... Vale, escogido. Ahí va. Ah, tengo que hacer peso. Vale. Vale. Que pese, que pese. Vale. Vale. Vale, esto hay que hacerlo muy rápido, por lo que veo. Vale. Que no se me olvide esa. Bien. Vale. Punto de cojada disponibles. Dos. Buena rebotadora. Vale, este ya lo habíamos visto. A ver. Son cuatro sentiles. Ah, que eso corta los... Vale. Eso corta la cuerda, ¿no? Vamos a poner una bolita aquí. Y ahí está. La empuja, la empuja. Vale. No me digas que la empuja, la empuja, la empuja, la empuja. Sí. Vale. Eso no lo valió. Esto. Eso no lo puede empujar. Vale. Ahora. No. S con S. A ver. Eh, no. No. No sé qué demonios he hecho. No sé qué demonios he hecho. A ver. Eso hay que ponerlo ahí. Vale. Ahora. Eso es. Perfecto. Ahí arriba no hay nada. Colocamos ese ahí. Vale. Vale. Pues tú, para que no te muevas. Eso. Vale. Y aquí habrá que poner... Vale. Vamos a congelar esto. Mejor. Vale. Vale. Es ahí. Vale. Y encima, esto. espérate, antes de bajar, a ver si hubiera algo para ti parece que no, ¿no? vale, bajemos como sabía que aquí iba a haber enemigos vale, espérate un momentito, vamos a mirar por aquí no, no hay nada, no parece haber nada ahí ¿llego? vale, espérate, a ver si hay algo no quiero dejar nada, venga, vamos ayuda, que alguien me ayude ¿oís eso? mejor que nos demos prisa los héroes siguieron la distante llamada de socorro al parecer un habitante del bosque necesitaba ayuda bueno amigos, nivel de billetejón será el próximo nivel que veamos en el próximo capítulo de esta serie que me está gustando muchísimo, que entretenido es este juego con los puzzles muy bien ideados alguna fasecilla de acción, que bueno, está un poco más de relleno todo se ha dicho, no es tampoco en el otro mundo y el plataformero, la verdad es que esta combinación a mí personalmente creo que le sienta de fábula al juego por mi parte nada más amigos mandoos un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho y ya sabéis